Si vos sos pastor o líder, quedate hasta el final de este video, porque lo que yo te voy a mostrar acá es totalmente gratuito y ojo, hay muchos cursos inclusive que son pagados y no te enseñan eso lo que yo te voy a mostrar. Seguramente después de ver este video ya no vas más a querer evangelizar a tus vecinos entregando folletos manzana tras manzana, casa por casa, porque vas a entender que eso es un desperdicio de tiempo, dinero y energía. Hay formas mucho más prolijas y mejores de hacerlo, entonces si vos venís acá en el administrador de anuncios de tu Facebook, tocas acá en crear, en campañas, hay varios objetivos de campaña, ya hicimos un video hablando de eso, no me voy a detener en eso porque no es el propósito del video. Acá interacción funciona bastante bien, interacción con la publicación, eso depende del propósito de tu anuncio. Bueno, acá tampoco me voy a detener acá y no voy a configurar nada, yo voy a la posta de lo que te quiero mostrar en este video. Mira, acá tenemos nada, los públicos y acá abajo tenemos lugares. Acá te fijas que hay algunas opciones, ¿no? Entonces personas que viven o estuvieron hace poco en este lugar. A mí, por ejemplo, me interesa personas que viven en este lugar porque yo no quiero tener nada, llegar a turistas que están en Buenos Aires. Yo quiero llegar a los inconversos de la ciudad. Entonces voy a poner Buenos Aires, acá hay una ubicación. Acá tengo la opción de poner por provincia, por ciudad, voy a poner en la ciudad y puedo inclusive poner solo ciudad actual. Y si yo quisiera, podría excluir la provincia de Buenos Aires para no ser solamente para capital. Pero bueno, a lo que voy es, vos podés evangelizar tu barrio. Es decir, acá, después de poner la ciudad, podés incluir lugares y vas a poner la dirección de la iglesia. Entonces, acá yo estoy poniendo la dirección del salón de la iglesia que estamos actualmente. Cuando le toco ahí, automáticamente viene la selección más 16 kilómetros. Yo puedo achicar eso a un kilómetro. Fijate que locura. Esto es una bomba atómica para la iglesia. Acá es la exacta dirección de la iglesia. Acá, seamos justos, ¿no? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Básicamente, 8 manzanas para acá y 8 cuadras para allá. O sea, estamos hablando de por lo menos 16 manzanas en el sentido horizontal y 16 en el vertical. Es decir, eso es una bomba atómica para la iglesia. ¿Cuánto tiempo vos tardarías entregando folleto casa por casa, manzana tras manzana? Eso es una locura. Necesitarías un montón de involuntarios. Acá no tardás 15 segundos en configurar eso. Y si querés, inclusive, puedes aumentar el rango y alcance que querés. Y acá, la gran ventaja es, ponele que yo hice nada a esta selección. Yo puedo acá poner fijar marcador y agregar otro marcador. Voy a más o menos estimar la misma distancia de acá del límite de la circunferencia al centro. Y me voy a alejar y voy a poner más o menos acá. No hace falta que sea exacto, ¿no? Pero pongo ahí y acá en lugar de incluir, yo voy a tocar esta opción acá, excluir. Y nuevamente, acá en lugar de 16, voy a poner un kilómetro solo. Fíjate. Y yo puedo hacer eso varias veces. Puedo incluir acá más o menos. Voy a hacer, no voy a ser exacto, ¿no? Voy a hacer más o menos solo para que tengas una idea. Este, y acá puedo decir, mira, quiero excluir esta ubicación. Y así voy, ¿no? Haciendo como una circunferencia alrededor de la iglesia para excluir todo lo que no me interesa. Yo quiero solamente el rango que yo elegí antes. Entonces acá en lugar de 16, vuelvo a poner 1. Y acá lo mismo. Voy a meter uno acá en el medio que no quedó bien, ¿no? Entonces voy a poner más o menos uno acá. Y lo mismo. Excluir. Y voy a dejar solamente acá la opción de 1 kilómetro. Fíjate lo que estoy haciendo. Estoy preservando solamente el área que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, acá no voy a terminar solo para que el video no se quede tan grande, ¿no? Para que no se quede muy largo. Pero básicamente voy a excluir, achicar el área para 1 kilómetro, así no más. Y así, fíjate, si yo me alejo, acá en azul es el círculo con la... Voy a poner más así para que vea mejor. Acá en azul es el círculo donde está la iglesia, ¿no? Digamos, un kilómetro alrededor de la iglesia. Y acá a los costados está todo lo que yo no quiero. Entonces vuelvo a incluir acá y listo. Nada, voy tratando de sacar todo eso, ¿no? Entonces acá excluir ubicación y acá achicar a 1 kilómetro. Bueno, yo te quiero mostrar una cosa más. Perdón, acá. Yo te quiero mostrar una cosa más. Acá me faltaría hacer 1 más y ya está. ¿Ves? Meto acá un círculo más acá y listo. Con eso tengo solamente la ubicación donde realmente quiero. Facebook e Instagram van a entender que yo quiero anunciar solamente para este rango de alcance que está alrededor de la iglesia. Y el rango de voz elegí. Yo podía agrandar acá si yo quisiera. Hacer algo, no sé, más kilómetros. O por ahí 2 kilómetros. Y nada, podía meter estos círculos más afuera de lo que yo estoy eligiendo. ¿Me entiendes? Entonces nada, eso es una bomba atómica para la iglesia. La verdad que muy pocas iglesias utilizan estas herramientas. Entonces acá en lugar de hacer así, yo también podía agarrar por el código postal. Por ejemplo, yo podía agarrar, perdón, acá es público personalizado, nada que ver. Acá, buscar lugares. Buscar lugares, podría incluir, por ejemplo, Buenos Aires. Lo mismo, voy a poner acá la ciudad de Buenos Aires. Solo capital. Y acá voy a poner, por ejemplo, el código postal de la dirección que estamos. Entonces acá, C1431. Y acá, ojo, mira, me toma todo el barrio. Gente, eso es una locura. Me toma todo el barrio. O sea, si yo quiero divulgarme para todo mi barrio, no solamente en el rango de un kilómetro, sino para todo el barrio donde está la iglesia, pongo el código postal y chao. Y si quiero, puedo seguir excluyendo zonas acá alrededor del barrio para que Facebook pueda entender que realmente quiero solo este alcance que está ahí en el barrio. O sea, vas a comparar eso con entregar folleto casa a casa. Es una locura. Entregando folleto casa a casa, no puedes medir lo que estás haciendo, no puedes escalar. Es una locura. Y eso es una bomba atómica en la mano de la iglesia. ¿Ok? Bendiciones. Chao, chao. ¡Gracias!